Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza En esta noche oscura Llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Arráncame la magia de tus besos Ay amor, ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Son del Cusco Hermano Ramos Amor, ay amor, ay amor, ay amor Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré, vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí, se impregnaron dentro de mí, amándote con tenecí. Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro. Música Recuerdo siempre llevaré, pueblo de culta, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, pueblo de culta, lugar donde te conocí. Música Parque Constitución Lugar de tantos recuerdos, donde te robé el primer beso. Música Recuerdo siempre llevaré, pueblo de culta, donde te entregué mi corazón. Música Música Parque de la Constitución Música Y nos vamos a Cauta y Aullos, a la Durantada del 20 de Enero. Música Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedad. Besabas, besabas mis labios y hasta llorabas, mentira, todo era falso. Música Recordaros sin embargo, los besos que yo te daba, por mentirosa y fingida. Llorarás, mentira y fingida. Llorarás hasta la muerte. Música 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 Y nos vamos a Aullos, a la fiesta del 20 de Enero. Música 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 A mis amigos más cercanos, en vida les dejo un encargo que yo siento. Música 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 La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, está contratada, cancelada y bien pagada. Música 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 Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que curte mi tumba. Música Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Música 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 Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejar Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti Te amo aún por siempre mi amor, mi amor a lleno Todos saben que tú eres amor ajeno y que yo soy tu amante No me importa que hable ni que me critiquen, te seguiré queriendo Todos saben que tú eres amor ajeno y que yo soy tu amante No me importa que hable ni que me critiquen, te seguiré queriendo No me importa que hable ni que me critiquen, te seguiré queriendo ¿Qué estarás haciendo ahora? Lejos de mi lado, mi dueña Mientras yo me muero de mi dueña, mientras yo me muero de penas Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña La melancolía me mata Yo quiero tus manos que estrechen las vías tan frías cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios de fuego abriguen los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Tengo a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Y sino a nadie del mundo desde que esté, y sino a nadie del mundo desde que te fuiste mi dueña, mientras yo me muero de penas Es tu mal de una jornada Gaullos, roja Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por mentirosa Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por traicionera Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por mentirosa Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por traicionera Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañabas Comprendo que nuestro amor Solo bajo decepciones Quieres a uno y a otro Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno Conprendo que nuestro amor Solo bajo decepciones Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno El mundo es ancho y acero Hoy lloraré en mi desdicha Pero mañana seré muy feliz y ingrata ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hurria, hurria, hurria, hurria! ¡Haz, ha, 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 ha!